12 con 42 minutos, excelente día, me da mucho saludarlos a esta hora de la tarde. Vámonos con toda la información del pronóstico del tiempo, las condiciones al momento en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. El día de hoy ya baja el potencial de precipitaciones al momento con un 16% de probabilidad. Tenemos el cielo parcialmente cubierto de nubosidad, la humedad relativa con 73%. La presión barométrica permanece algo elevada con 1019 milibares, el viento a 20 kilómetros por hora proveniendo del norte al noreste. La sensación que se registra de los 29, la máxima para el día de hoy de los 29, más adelante en el transcurso del día incrementa la sensación térmica en esta región. Vamos a ver la siguiente imagen para ver los sistemas importantes que el día de hoy marca el Sistema Meteorológico Nacional. El frente frío número 5 de la temporada ya como estacionario sobre el norte de la República Mexicana. Canal de baja presión desde el noroeste del país. Sobre esta parte del centro de la República Mexicana no genera inestabilidades, sin embargo, tenemos Christie. Esta depresión tropical ya huracán, ya genera inestabilidades sobre el litoral del océano Pacífico. No intensifica las lluvias en el transcurso del día de hoy, pero la nubosidad, bueno, pudiera causar algunos pequeños chubascos sobre esta parte del territorio mexicano. Sobre el sureste del país, igual nubosidad tenemos sobre esta parte del sureste, tenemos canal de baja presión. Para esos próximos días se aproxima otra onda tropical que va a generar alguna nubosidad con posibles inestabilidades. Sobre esta parte del Golfo de México tenemos la corriente en chorro subtropical. Podemos apreciar esta nubosidad que va dejando la corriente en chorro, generando algunas nubosidades con posibles lluvias aisladas, principalmente afectando la franja fronteriza del estado de Tamaulipas. Vamos a ver la siguiente imagen para ver el pronóstico para esos próximos tres días de la semana aquí en Tampico, Madrid y Altamira. Bueno, el día de mañana, miércoles, máxima 28, mínima de los 23, con 13% de probabilidad. Ya esta semana bajo potencial de precipitaciones, no tenemos inestabilidades y turbulencias para esta semana máxima. Para el día jueves, 29, mínima de los 23, con 18% de probabilidad para algunos chubascos. Viernes baja la probabilidad con un 12%, con un cielo mayormente soleado. Máxima 29, mínima de los 23. Son las condiciones para esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Me da mucho saludarlos a esta hora del día para toda la gente que está comiendo en casita. Muy buen provecho. Vamos a un corte y continuamos con más información. Hola, Carmen. Excelente martes. Me da mucho saludarlos. Vámonos con toda la información del pronóstico del tiempo, las condiciones actuales en esta parte de la zona sur de Tamaulipas. Y bueno, bajo potencial de precipitaciones es lo que tuvimos el día de hoy martes. Cielo parcialmente cubierto de nubosidad. La humedad relativa con 73%. La presión barométrica, 1019 milibares. Recuerde que la presión en esta región regularmente son los 1012 a 1013. Se encuentra algo elevada para que tomen sus debidas precauciones. El viento a 20 kilómetros por hora proveniendo del norte al noreste, con la sensación que se registra al momento de los 29 a 30 grados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver los sistemas importantes que el día de hoy marca el Sistema Meteorológico Nacional. Canal de baja presión desde el noroeste hacia el centro de la República Mexicana no genera inestabilidades. Lo que sí genera inestabilidades es la nubosidad que lleva Cristi. Al momento ya, como depresión tropical afectando el Océano Pacífico, la nubosidad alcanza a afectar esta parte litoral de la República Mexicana. Lluvias moderadas en el transcurso del día de hoy martes. En el norte del país, el frente frío número 5 ya genera ese ligero descenso térmico en el norte del país. Ya como estacionario no va a generar los grandes cambios de temperatura. Al momento tenemos una circulación anticiclónica, no genera inestabilidades. Tenemos la corriente de enchorro subtropical. Tenemos el ingreso de humedad proveniendo del Océano Pacífico, que es lo que está causando esa nubosidad en la franja fronteriza del estado de Tamaulipas. Sobre el sureste del país, igual algo de nubosidad. La onda tropical que se aproxima generará esos próximos días sobre el sur sureste del país. Algunas rachas de viento con posible actividad eléctrica. Sobre el Golfo de México, cielo parcialmente nublado sobre esta región, bajo potencial de precipitaciones en la mayor parte del Golfo de México. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones para esta semana aquí en Tampico, Madrid y Altamira. Y bueno, el día de mañana, miércoles, máxima 28, mínima de los 23, con 13% de probabilidad para precipitaciones. Para el día jueves, máxima 29, mínima de los 23, con bajo potencial de precipitaciones. Ya para el día jueves y el día viernes, muy bajo la probabilidad de inestabilidades. Ya el viernes un cielo mayormente soleado, con máxima 29, mínima de los 23. Son las condiciones que yo tengo para usted al momento. Me da mucho saludarlos a esta hora de la tarde. A toda la gente que nos ve desde casita y está comiendo muy buen provecho. Vamos a un corte y continuamos con más información. No le cambien. Buenas noches de martes. Me da mucho saludarlos a esta hora del día. Vámonos con la información al momento. Las condiciones actuales en esa parte de la zona sur de Tamaulipas. Cielo mayormente despejado, bajo potencial de precipitaciones. Fue lo que se registró el día de hoy. La humedad relativa con 81%, el viento a 6 kilómetros por hora, proveniendo del este al sureste. La sensación que se registra, una noche agradable de los 25 grados centígrados. Vamos a ver la siguiente imagen para ver las condiciones que marca el termómetro aquí en los municipios de Tamaulipas. 25 al momento aquí en la zona sur. 24 para Ciudad Mante, Ciudad Victoria, registrando al momento los 22 grados centígrados. Nuevo Laredo, 25. Al igual que para esta parte, la franja fronteriza. 25 para Matamoros. 24, Sotola Marina y González, marcando los 23 grados centígrados. Son las condiciones que marca el termómetro. Vamos a ver la siguiente información para el día de mañana, miércoles, ya mitad de semana. Cielo parcialmente cubierto de nubosidad, bajo potencial de precipitaciones, con un 13% de probabilidad al momento máxima de los 28, mínima de los 23. Y el día de mañana, miércoles, amanecemos a las 6 de la mañana con 31 minutos. Me da mucho saludarlos a esta hora de la noche. Deseando que tenga una excelente noche. Y nos vemos el día de mañana con más información. No le cambien.